En el día de hoy vamos a estar hablando con Laureana Papaterra. Ella en su momento, por comienzos del 2002, se convirtió en la primera mujer sudamericana en ser referee de rugby. Así que vamos a hablar con ella para conocer un poco acerca de su historia. Buenas tardes, Laureana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Luciana, un gusto. Igualmente. Bueno, contame un poco cómo surgió justamente esta pasión por el referato de rugby. Estaba incursionando con el rugby infantil porque era profe de educación física. Estaba estudiando, mejor dicho. Estaba estudiando educación física. Entonces el primer acercamiento con el rugby fue de la mano del rugby infantil. Luego fui preparada física de juveniles y en esas oportunidades que uno acompaña el equipo a sus partidos para hacer la entrada en calor, surgió el tema de que el equipo tenía a sus 15 jugadores, el entrenador y faltaba alguien que agarrara la bandera. Y así fue como empecé a querer entender un poquito más de las funciones del referee. Además, porque me vivía capacitando en un montón de cuestiones del rugby porque yo no fui jugadora, me faltaba muchísimo de lo que saben muchas personas que están vinculadas. Así que vivía haciendo capacitaciones. Y de ahí, de ese interés por el entender un poco más la función, fui convocada por los mismos referees que eran de mi club, del que representaba en este momento, Biguá, de acá de Mar del Clata. Y empecé a hacer capacitaciones sobre referato. Así fue que de a poquito me fui metiendo a la cancha con infantiles, luego con competitivas. Y bueno, con el tiempo que fui vinculándome y empezando a conocer quienes daban los cursos de capacitación a nivel lugar, apareció con que era la única en Argentina que lo estaba haciendo en forma oficial. Y de ahí, eso estamos hablando del año 2002, fue ir en ascenso en poder participar de diferentes torneos femeninos, masculinos. Hasta que en el 2004 llegué a estar en el primer sudamericano, que se juega de TV en femenino, en Venezuela, en donde fui convocada también. Y ahí también me encontré que era todavía la única, la primera referimujer de Sudamérica. Y bueno, y con el gusto encima de dirigir la final. Exacto, ha sido una pionera entonces realmente en toda Latinoamérica en lo que es el referato femenino. ¿Y cómo ha sido la mirada justamente de los hombres? Porque me imagino que para ellos no debe haber sido muy fácil que sea una mujer la que imponga las órdenes en la cancha. Sí, pero fue buenísimo. Siempre me encontré, o sea, siempre digo que las experiencias siempre fueron buenas. Creo que también por eso fue que me llevó siempre a seguir recorriendo el camino, porque si bien la mirada de decir qué hace, más de uno creo que me miró pensando ¡Ay, pobre chica, se confundió! ¿Qué hace entrando a la cancha? O sea, pero siempre me encontré muy bien recibida. Tanto de jugadores, obviamente en ese entonces yo estaba dirigiendo categorías chicas. Cuando empecé con la categoría de M15, hoy digo con la gente, con los jugadores que mejor me llevo son los de la primera, porque esos chicos los dirigía cuando tenían 15 años. Llevo ya 18 años de referato. O sea que todos los jugadores que hoy están en primera división, obviamente los conozco de muy chiquitos. Bien, hace 18 años eras la única. Pero hoy en día, ¿cuántas referis mujeres hay aquí en Argentina? Y hoy tengo el enorme gusto de decir que somos en total 70 aproximadamente. 70 que encima son las que yo tengo llegada, porque hasta a veces digo, debe haber alguna que otra que todavía no conocí. Hoy en la función que hace ya 4 años me otorgó la UAR de ser la coach matchoficial del panel femenino de referis work, que actualmente este año son 4, han sido más, hemos llegado a ser 7. Pero no me quedo solo con eso. Obviamente me apasiona siempre dedicarle más. Estoy siempre más a veces entusiasmada con darle lugar a las referis en desarrollo, porque siento que son las que necesitan un acompañamiento especial, que se sienten que hay más, que hay quien las puede dar, aunque sea una voz de consejo cuando les pasa algo. Somos muchas. Hoy puedo decir que somos muchas. Así que obviamente siento que esa mochila que cargué estaba durante mucho tiempo, bueno, dio sus frutos. Bueno, y el año pasado tuviste la posibilidad de ir a Sudáfrica justamente a capacitarte. Esto sale de World Rugby. Obviamente a mí me conocen por haber participado de eventos y, por ejemplo, haber estado en la etapa del circuito mundial de 7 como referi-assistente y conociendo lo que estaba desarrollando acá en Argentina. Y obviamente de parte de ellos es un interés inmenso porque Sudamérica en el referato crezca y en todo el rugby femenino. Así que me llega la invitación para ir a participar de lo que es la academia que se desarrolla en Estela, en Buche, en Sudáfrica. Es una academia que normalmente era para hombres. De a poco fue ganando espacio también la mujer y ahora directamente decidieron hacer una específica de mujeres en las cuales se reúnen. Las coach match official, que éramos cuatro de todo el mundo, había nueve referis y después había alrededor de entre 15 y 20 entrenadoras de rugby, de todo, femenino y masculino, y otras 20 preparadoras físicas de todo el mundo. Una capacitación increíble de una semana en la cual es como que vas y tenés que ir tipo esponja a absorber todo lo que te bajan porque estás todo el día recibiendo información.